En el día de hoy se ha convocado la diligencia de desalojo por parte de la gerencia regional de la Sociedad de Activos Especiales, a la cual se dio comienzo desde las 8 y 30 aproximadamente. Hasta el momento se han oído todas las oposiciones, algunas de ellas en representación de la señora Nilce López, otras de tres ocupantes más, adultas mayores, quienes dicen también estar afectadas en su salud. Se han oído las respectivas oposiciones, todas las cuales hasta el momento han sido denegadas. Se oyó de igual forma a los médicos tratantes por el home care frente a su condición clínica específica. Por otro lado, sumó el preocupante dictamen que rindió el neurólogo, quien manifestó que podría haber dificultades en la salud, quebrantamientos adicionales que podrían desencadenar una situación mucho más grave. En su ya menguada salud, la señora Nilce López, con su traslado, frente a lo cual, pese a las garantías que ya decía ofrecer la misma Secretaría de Salud y el Cuerpo de Desplazamiento Médico Especializado, se atiene en lo que manifestó a los resultados que pueda derivar, digamos, de ese concepto médico, es decir, la gran posibilidad de que médicamente no sea viable realizarlo en este mismo momento y en la jornada del día de hoy. Sin embargo, la defensa, de manera unánime, en todas sus oposiciones, ha solicitado solamente el otorgamiento de un plazo de 10 días y que ya a la fecha tiene suscrito un contrato de arrendamiento a un inmueble que están adecuando, término que tardaría ese, para efectuar el traslado de acuerdo con las decisiones que ya ha adoptado la justicia respecto a la detención de la señora Nilce López. Queda, pues, por resolverse a este momento, a este estado de las diligencias, después de un receso de una hora, la última oposición respecto de las dos señoras que ocupan más el inmueble adicionalmente, pero las oposiciones generales respecto de la señora Nilce López ya fueron resueltas adversamente. Queda por considerarse lo del plazo de los 10 días para el traslado respectivo. Respecto de si otorga o no los 10 días que se han solicitado por la propia defensa, que ya ha manifestado expresamente el deseo de entregar el inmueble y hacerlo dentro de un término máximo de 10 días, precedido también de solicitudes para tomar ese inmueble en arriendo o en depósito que fue negado por la misma SAE con decisiones tomadas con anterioridad a la diligencia del día de hoy. Hay dos posibilidades, digamos, una es el mismo inmueble al cual se ha solicitado, pero todavía tiene que decidirse esa situación, sobre todo porque lo que sobreviene después del desalojo será la puesta del control de la privada de la libertad de Nilce López en manos del INPEC. Entonces es el INPEC el que toma la decisión o bien de llevarla a un nuevo lugar con base en las instrucciones que le imparta la SAE o de trasladarla al CARI, que es lo que parece ser más probable y a lo que tiende más esta entidad, sobre todo porque en cualquier caso no podría ser trasladada de manera inmediata a ese nuevo domicilio porque son 10 días los que habría que esperar, sumado a una suerte de decisiones judiciales que se hayan pendientes. Llámese tutelas, impugnaciones a tutelas, recursos y peticiones que están a punto de ser decididas también de manera paralela por todas las distintas intervenciones de la bancada de las defensas dentro de esta actuación administrativa. Lo que manifiestan los médicos es que presenta un cuadro de salud muy crítico, de peso de cerca de los 30 kilos, cuadros frecuentes de crisis y en un estado de precariedad en su salud deteriorado que demandaría una mejor condición para efectos de poder ser inclusive movilizada. Y eso ha sido claramente señalado tanto por los médicos que realizan el home care como por el médico de cabecera, un especialista neurocirujano.